Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo esta receta que está riquísima, son unos bolis sabor Tootsie Pop a base de agua y la verdad es que no es por nada, pero están riquísimos. Su sabor es sabor cereza y obviamente no puede faltar en tu menú. Así es que si quieres aprender a hacer estos deliciosos bolis para tu negocio, quédate porque yo te enseño. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una receta súper rica, refrescante, a base de agua, económica, de verdad, esta receta lo tiene todo y es el sabor Tootsie Pop. Yo sé que ustedes lo conocen, es una paleta que la venden en todos lados, es de caramelo duro, en el centro trae chicle y su sabor es cereza. Está riquísima. El día de hoy vamos a estar haciendo esta receta, pero obviamente no vamos a licuar la paleta como tal, vamos a igualar el sabor y esto lo vamos a estar haciendo con bien poquitos ingredientes y nos va a quedar igual de rica, se los puedo prometer. Los ingredientes que vamos a estar ocupando el día de hoy van a ser dos litros de agua, vamos a estar ocupando una taza de azúcar y vamos a ocupar el día de hoy CMC. Itzel, ¿para qué es el CMC? El CMC es un componente para que nuestros bolis no nos queden duros, no nos queden como piedras y nuestros clientes no se lastimen las muelas. Vamos a estar haciendo que queden suavecitos, como tipo raspadito y nos queden riquísimos. Vamos a ocupar, para asemejar el sabor a cereza, pues concentrado. Amigas, yo no encontré el concentrado, encontré esencia, pero si ustedes logran encontrar el concentrado, es mil veces mejor que la esencia, porque ya nos va a aportar color, sabor y aroma. En sí, la esencia lo único que tiene va a ser aroma y sabor, pero no nos va a aportar color. Entonces, como yo quiero que mis bolis queden rojo, rojo, rojo cereza, tuve que comprar un botecito de colorante artificial. Este no es de ninguna marca conocida, la verdad es que no encontré de la marca de imán en color rojo, pero encontré este que me recomendaron mucho. Entonces, bueno, voy a ver si se puede enfocar un poquito. Dice Color King, entonces, pues vamos a ver qué tal nos sale, pero este es el que yo voy a estar ocupando. Si ustedes tienen alguno de otra marca o ya sea en polvo, lo pueden ocupar igual. Vamos a necesitar un rojo cereza, un rojo fuerte. Este es el 758 de la marca Color King y es color rojo Navidad. Entonces, bueno, es el que vamos a estar ocupando. Vamos a ocupar esta hermosura, que de verdad yo estoy fascinada con los Fruity Mitch. Este es de la marca Salsa Mix y bueno, pues sabor cereza pop. Y lo vamos a estar ocupando para untar en nuestra bolsita y que tenga la bolsita el sabor a cereza bien presente. Voy a estar ocupando mis etiquetas estas de Tupsi Pop y vamos a estar ocupando nuestras bolsitas de 7x26. Voy a ocupar una tacita medidora. Vamos a ocupar nuestras cucharitas medidoras porque las necesito para el CMC. Una cucharita. Nuestro globo. Y el día de hoy vamos a estar ocupando licuadora porque voy a disolver el CMC. Amigos, se me estaba pasando. También voy a estar ocupando concentrados de sabor grosella y sabor fresa. En caso de que ustedes no tengan cualquiera de los dos, pueden ocupar únicamente la esencia o concentrado de cereza y concentrado de grosella o concentrado de fresa. Yo como tengo las dos y para que el sabor quede más auténtico a la Tupsi Pop, le voy a estar poniendo ambos. Pero ustedes si tienen alguno de los dos puede ser solamente uno, no pasa nada. Se me estaba pasando, pero aquí ya lo pongo, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, son todos los ingredientes, así que vamos a darle. Bueno amigos, pues vamos a comenzar con esta receta que nos va a quedar riquísima. En nuestra licuadora vamos a poner un litro de agua aproximadamente. La otra la dejaré en reserva y estaré ocupando mi esencia sabor cereza. En el caso de que consigan el concentrado es mil veces mejor. La verdad es que a mí ya se me había acabado y no logré conseguirlo. Pero noté una gran diferencia en el color de los bolis y en serio que les recomiendo mejor el concentrado. Voy a estar ocupando mis cucharitas medidoras. Ocuparé la de 7.5 mililitros y la llenaré al ras. Si consiguen el concentrado será la misma cantidad. Con nuestra licuadora en movimiento le vamos a estar poniendo un poquito de colorante rojo para lograr tener un poquito más de color en nuestros bolis y que quede ese rojo vivo, ese rojo cereza que tienen nuestras paletas Tupsy Pop. Este paso lo estarán omitiendo las personitas que logren conseguir el concentrado sabor cereza. La verdad esta marca no me gustó. Les recomiendo el de la marca Dayman. Aprovechando que nuestra licuadora está en movimiento vamos a ponerle el CMC. ¿Qué es el CMC? Este es un estabilizante que nos va a ayudar a que nuestros bolis no queden duros, que no queden como piedra. Y para esta mezcla le voy a estar poniendo dos cucharaditas, cada una de 2.5 mililitros. Y recuerden que el CMC se tiene que poner de poco en poco. Aprovechando que la licuadora sigue en movimiento voy a poner mis concentrados que me hacen falta. Voy a poner una cucharadita de 2.5 mililitros de concentrado de fresa. Y le voy a poner también la otra cucharadita de concentrado sabor grosella. Como les comenté, ustedes pueden escoger si ponerle el de cereza y el de fresa o el de cereza y grosella. Yo le voy a poner los tres porque como pudieron darse cuenta, la verdad es que me falló un poquito la pintura que estuve ocupando para darle ese color. Y así solamente logré conseguir este color rojo, este color que necesito. Pero me llevé una sorpresa muy grande amigos, porque el sabor está súper rico. Y bueno, le puse también una tacita de azúcar, esto para darle ese sabor dulcecito a nuestro boli. A nuestra agua que teníamos en reserva le vamos a estar poniendo nuestra mezcla para que con ayuda de un globito empecemos a incorporarlas y se mezclen ambos líquidos. Bueno amigos, pues vamos a comenzar a untarle de esta salsita sabor cereza pop que es de la marca Salsa Mix. Le voy a poner únicamente media cucharadita a cada una de mis bolsitas de bolis. Lo que quiero lograr con este producto es intensificar el sabor a cereza y que tengan muy muy presente el sabor a Tupsi Pop. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es meterle la cucharada de Salsa Mix y con ayuda de mis dedos voy a empezar a distribuirlo súper bien. Vamos a continuar haciendo con todas las demás bolsitas lo mismo. Y de verdad amigos, que este sabor va a quedar súper súper delicioso. Estos bolis están perfectos para darlos en $15 pesos y se los juro que a sus clientes les va a encantar porque con este calor se antoja mucho todo lo que vienen siendo los bolis a base de agua. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí trabajando. Y bueno amigos, pues vamos a comenzar a embolsar. Voy a estar poniendo 150 mililitros de mezcla a cada una de las bolsitas de bolis. Así que ustedes pueden ponerle la cantidad que quieran y obviamente esto va a estar variando en cuanto a las piezas que les van a salir. Y bueno amigos, pues ya tenemos aquí nuestras 12 piezas ya listas, ya nada más para congelarse. Y la verdad es que, no, de verdad, huele riquísimo porque la cereza es súper escandalosa y huele muy rico, se ven muy bonitos. Y bueno, vamos a congelarlos y ya nos vemos para ver el resultado. Así que, acompáñenme. Bueno amigos, pues aquí ya los tenemos congelados nuestros 12 bolis de paleta Tootsie Pop. La verdad es que me encantó el color que ya agarraron ya congelados. Se ve súper real, sí parece Tootsie Pop. Y vamos a ver qué tal están de sabor, pero yo digo que están buenísimos porque huelen muy rico, huelen a cereza. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal están, vamos a probarlos. Vamos a hacerle la prueba de fuego a ver qué tal nos quedaron estos deliciosos bolis. Pues aquí ya tenemos nuestro boli para hacerles tu prueba de fuego. Lo voy a estar partiendo a la mitad para que veamos qué tal está de sabor este boli. Miren nada más, qué rico, a ver. Está delicioso, de verdad que siento que este sabor de plano no puede faltar en su menú porque aparte de ser económico, es una receta que a todos los niños y a todos los adultos nos encanta. Amigos, espero que les haya encantado esta receta. Si fue así, no olviden dejar dedito arriba. Los invito a que se suscriban si es que aún no lo están y a que activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo videito. Bye. Bye.